No, 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 porque acabó, acabó. Un lindo logro para empezar la semana. Sí, la verdad sí, contento, es algo que estábamos esperando y que lleguen así obras y de manera tan rápida, porque esto hará seis meses que comenzamos con este trámite y ahora, pero hace mucho tiempo, es una obra muy esperada por Redicó, pero se gestionó este último tiempo y se pudo lograr el lugar junto con otros en la provincia de La Pampa, pero es algo que Redicó hacía mucho, que necesitaba el espacio físico para un centro de desarrollo infantil. ¿Es un único oferente por cuánto es y en cuánto tiempo se puede avanzar? Ay, no me olvides cuánto es. Hay más de 50 millones de pesos, pero bueno, el único oferente precisamente es de acá. de la localidad, así que esperemos que se pueda construir y construir rápidamente. Bueno, eso también es una buena noticia, porque seguramente será manodera local. Sí, sí, por supuesto, esta empresa hace mucho que trabaja en la localidad y en su mayoría toma gente de la localidad. ¿Se estimula cuánto tiempo te va a estar dando? ¿Y cuándo empezaron a trabajar? Claro, no, esos datos no los tengo ahora. ¿Está determinado ya el lugar donde va a ser? Sí, sí, el lugar, sí, al lado de donde funciona el CDI y el actual CDI está ahí, el espacio. Desde un primer momento se definió ese lugar. Por ahí, vos sabiéndolo. Bueno. Bueno, ahí le preguntamos. Gracias. Te pregunto por ahí los tiempos, porque se salga un poquito más para acá. ¿Cuántos tiempos será más o menos que se estará realizando y cuándo se empezará a trabajar? Y los tiempos son administrativos, más que nada ahora. Ahora se cierra la licitación y se pasará a firmar un contrato con la empresa, así que está todo bien y yo creo que en el menor tiempo posible se pueda iniciar la obra. Esperemos que dentro de un poquito. ¿Es un espacio más o menos, como lo querían ustedes desde el principio, digo, amplio y para ese centro de salud infantil? Es un edificio bastante amplio. Estamos hablando de más de 300 metros cuadrados. Está en un terreno también que tiene una buena superficie que permite futuras ampliaciones. La tipología del edificio también está pensada para poder ampliarse en el futuro. Así que yo creo que es un edificio que va a cubrir la demanda que tiene la localidad. ¿Cuántos niños y niñas más o menos pensan que pueden llegar a estar? Y ese dato por ahí más de desarrollo, pero sí, el edificio tiene una muy buena capacidad. Eso hay que dejarlo claro. En cuanto a tiempo de construcción, una vez iniciado, ¿cuánto es lo que se estipula? El plazo de obra son ocho meses, estimado, pero bueno, son varios factores que hay que tener en cuenta en el momento también a la hora de ejecutar. Pero bueno, ese sería inicialmente el plazo establecido. Bárbaro, muchas gracias. Gracias.